¡Gracias! ¡Gracias! Te dueовать unây. Rufy, el agua, tópico. Amónica tanto. Antes de chuchar con la estanga del INSS... Primero, pues, voy a ir allá, Soy acá. ¿VOICE sobre el coronavirus que está en toda la andalucía? El idioma creación en el cano de Colomá Tabaja, la� Word ante el Podимо Goodidade, Karja Paloma Tabaja, por el periodo de justicia de Lima S. Ana, señora licenciada Karen, que invitan que no digan que la institución educativa 1220. ¿Sí? José Mareloca. Pedimos fuertes aplausos. Pedimos ponerte en sus lugares, por favor.